Sofía Gómez se presentó este viernes en esta planta televisora para denunciar que su expareja, con el cual está en trámite ese divorcio, bloqueó una cuenta bancaria en donde había depositado dinero que solo le pertenece a ella. Gómez ofrece los detalles al respecto. Yo, este, el esposo mío se está divorciando, matrimonio de la iglesia, 20 años de matrimonio, entonces yo tengo una cuenta de banco en el Banco Popular, entonces ahora él con un abogado me le puso una exposición de dinero. ¿Le puso una? Una exposición. ¿Que no puede sacar el dinero? Ajá. ¿La cuenta es en común? No, solamente me dio la cuenta, él no tiene que ver con esa cuenta. ¿Y por qué entonces el bloqueo? Ah, porque hay un divorcio. Yo tengo un abogado puesto, entonces el abogado tiene los documentos y ahora entonces el abogado me quita 50 mil pesos, yo no tengo para darle ese dinero a él, porque él no ha hecho nada para que me le hiciera el levantamiento al banco y no quiere hacerme el levantamiento ni nada, está vendido el abogado, yo exijo que el abogado me entregue mi documento, porque sin los documentos yo no puedo reclamar ese dinero. ¿Y es el abogado? Richa Tineo. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.